y entonces mis amigos pues hoy les traigo el más con menos porque este canal se trae de más con menos muchas historias sí pero basadas en historiales muchas historias que la gente desconoce hay muchas personas que se olvidan que existe si existe pues este canal es más con menos y hoy te traigo lo que hace unos cuantos quizás meses no les envío sobre cómo hacer comida con poco alimento con algo que de sobre así de simple cosas que no se han echado a perder y las puedes utilizar ok no votes mañana te puede servir entonces estoy al tanto que luego voy a enviarles un vídeo manualidades para tú hacer cosas en tu casa muy económicas con cosas que se pueden usar que las personas botan que nos pasamos la vida botando como botellas plásticas cosas y nos pueden servir estén al tanto que voy a subir este vídeo luego de hacer este de enviarle este manualidades para tu casa para decoraciones muy económicas buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días bueno ya saben el más con menos para el que necesite ver algunas algunas cosas que le sean necesarias en momentos difíciles de la vida que no tengas recursos ok me di cuenta que esta beringena como ya ven se me estaba echando a perder pero no voy a dejar que se me echen a perder acá ajá me di cuenta que tenía poca especie las voy a lavar ahora mismo y me di cuenta que me quedaba este ají y antes que se me eche a perder porque no tengo recursos estoy sin dinero voy a lavarlo y voy a hacer con todo esto apure si tengo suficiente tengo este poco de arroz tengo este perrito y estos pedacitos de bacon que me quedan los voy a picar un momento voy a hacer una pausa voy a lavar las especies voy a lavar todo para tenerlo todo preparado un momentico bueno seguimos amigos míos seguimos quizás ustedes dirán bueno que no sé muerta de hambre siempre está con el más con menos es que amigos míos el mundo no siempre no todos en el mundo tenemos recursos siempre tenemos dinero habemos más los que no tenemos que vivimos con el día a día con lo que podamos a los que muchos que tienen me entienden es mucho más las personas mucho mucho más las personas que no tienen que los que tienen ya me entendieron entonces que yo me trago me come me trago y me y me tranco entonces se me había olvidado decirle que también tengo este poquito de maíz de helada no me gusta mucho pero bueno y este poquito y entonces con esto esto es aparte que me priva me encanta con esto voy a hacer que ya les dejo un poquito arroz esto esta en la tica de maíz de ají voy a hacer un arroz amarillo me encanta el arroz amarillo con lo que hay así sea con especies entienden así sea con especies y con la beringena la voy a hacer aparte como si fuera que me la estuviera comiendo con carne y le agrego purecito la beringena en salsa ok vamos allá y aprovecho siempre de lo que tengo para hacer un más con menos para subirlo a mi canal de youtube a mi facebook mis redes sociales para el que no tenga tengo una idea igual lo he hecho he hecho un arroz amarillo o un arroz blanco con un poquitico de un dientecito de ajo una o dos o tres hojitas de sazón de especies es decir cebollino y eso no hace falta tener muchos señores con lo que tienes puedes hacerlo muy bien bien vamos aquí echarle la olla y picamos esto bien chiquitito bien chiquito y aprovecho que estoy haciendo esto para seguir diciéndoles que de lo que usted pique para echarle a la comida con el cuchillo nunca pongas los dedos muy chucatones ok porque a veces el cuchillo no suele tener mucho filo te puedes llevar o la uña si tienes las uñas largas o menos bostizas que la suya y te llevas un dedo con uña y todo ok lo pones detrás detrás del cuchillo ya miren lo pique bien chiquitico y allá vamos con él con la salchicha porque a lo cubano se le dice perrito disculpenme porque dije perrito al inicio del video a lo cubano como soy cubano se le dice perrito a la salchicha no se porque le pusieron perrito vamos allá con la salchicha la salchicha y la picamos en trocito y a veces hago el arroz amarillo con menos pero bueno ya como eso es lo que me quedaba no voy a dejar que se echen a perder lo voy a echar completo porque si hubiera sido en menos días yo he hecho la mitad y tengo otro día para hacer un arroz amarillo ¿entienden? voy a poner pausa un momentico y seguimos bueno me di cuenta que quedaba este pedacito y no voy a dejar que se me sigue echando a perder miren aquí, le pico este pedazo aquí este, esto me tiene que servir para la beringena y para el ajo amarillo un diente de ajo para una cosa y un diente de ajo para otra ¿ves? no es la cantidad sino como tú hagas las cosas el tiempo que le des a la comida ¿ok? vamos allá que la beringena está sufriendo miren que fácil le quito esto además me demore un poco porque estaba limpiando la meseta, el frecadero, no soporto cocinar con rellero le quito estos esta cascarita en algunos videos digo cacarita he echado a perder así que no me gusta verlo en la comida y seguimos vamos allá un momento vamos allá 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 de un dicho cómico necesitamos todo esto y no vayan a pensar que no la veo que eso está lavado desde que se compra bueno ustedes lo habrán visto en mis otros vídeos que yo lo hago todo bueno echamos este pedacito en las dos amarillas este pedacito en las dos amarillas no hay cantidad caballero es como lo hagas vamos allá estoy sofriendo miren acá yo no sé si aquí la luz no me da mucho voy a echar para acá ustedes dirán bueno y porque ella no le echó el bacon que le quedaba ahí y la salchita y la salchicha a la berigena en una porque me encanta el arroz amarillo y con todo lo que tú puedes hacer un arroz amarillo por dios qué ricura bueno aquí le estoy enseñando cómo quedó mi arrocito amarillo le he dado una pausa para esperar a que terminase ve y y